En el año de 1582 sucedió un encuentro casi improbable entre dos culturas separadas por miles de kilómetros. Llegaron malas noticias de Filipinas. Los piratas conocidos como Huacos estaban a punto de saquear las islas y apoderarse de ellas. Los Huacos estaban conformados por chinos, coreanos y samuráis. El general de Filipinas Gonzalo Ronquillo de Peñalosa pidió ayuda al rey Felipe ya que tenía pocas tropas para poder enfrentar a este enemigo. Se atendió al llamado y se envió una flota para apoyarlos en la pelea. Entre esa flota había un grupo elite de tlaxcaltecas que ahora servían a la corona española. Los tlaxcaltecas fueron asignados a pelear contra los samuráis, cuerpo a cuerpo. La fuerza tlaxcalteca era una máquina de aniquilar. No dejaron vivo a ningún samurái. Su resistencia, talento y fortaleza, que años antes habían aniquilado a los mexicas, se había puesto a prueba una vez más, esta ocasión llevando la espada española, que probó la sangre samurái.